Pero mira, ¿qué tengo ahí leía detrás? ¿Qué pasa, tío? ¿Que estamos en un vídeo aquí del fábrico? ¿Qué es esto? Bueno, ya lo habéis visto en el título, pero la condición del vídeo de hoy es hacer un equipo, una plantilla con un jugador de la liga de cada equipo. Joder, estoy asfixiado a hacer el gilipollas. No han podido salir todos los equipos, obviamente, porque hay 20 y solo caben 11. Pero bueno, chicos, es para que os hagáis una idea y no me digáis. Pero PonaTal, PonaTal, es un jugador por cada equipo, no se puede repetir. Así que dicho esto, vamos a ver el equipazo que me he montado. Dios mío, tío, esto es calidad. Suscríbete, dale like, que espabila. En la portería tenemos a Conan Ledesma del Cádiz, que, bueno, cuando estoy grabando esto, perdí ayer contra el Athletic Club, pero que ganó al Barça. Y haciendo además un partidazo, digo, oye, ¿por qué no meter a alguien del Cádiz y ponemos a Ledesma este, que vale 26.000 monedas y pa' dentro, mi niña? Lateral derecho para Serginho Test, que sí que es verdad que es una carta antigua. Sí, es una carta antigua, de verdad. Sí, es una carta antigua, pero joder. 211 partidos, pero el tío sigue rindiendo. Así que Test, representación del FC Barcelona, pues en este caso, en el lateral derecho. Es que ahora veréis, diréis, ¿por qué no lo he puesto arriba, tío? Primero, porque no tengo muchas monedas. Y segundo, porque me sale de la punta del cimbre. Aquí hay un chaval del actual campeón de liga, Jiménez, que se pasa la vida del tío lesionado. Tú, chaval, no sé, tío, un poco, no sé, ¿qué te pasa, Jiménez? ¿Qué te pasa, tío? Se lesiona siempre el pobre, pero bueno, 52.000 monedas y unas stats bastante aceptables, yo creo, para el precio que tiene este Jiménez. No sé si puede subir todavía, no sé, ponerme el chat. ¿Se puede subir todavía? No lo sé, chicos, no lo sé, o sea, no lo sé, no tengo ni idea. Pero claro, lo cierto es que en defensa falta un poquito de magia, un poquito de sacar el balón ahí haciendo filigranas. ¿Sabéis a quién me refiero? Pero en este caso, du Portugal, que nada, no vale una mierda, ¿vale? Ah, no, pensaba que valía 20.000 monedas, 36.000 monedas. 5 de skills y, bueno, stats un poco, sí que es verdad, de enero, pero qué más da, tío. O sea, defiende bien y tiene skills. Es que, ¿para qué quieres más? Buenas, míster, Baptiste Carvini, Radio Brasil, ¿para qué usted necesita 5 skills en defensa? Y otra pregunta, por favor, para Radio Brasil, ¿es usted imbécil? Bueno, sí, un placer. Bueno, sí, las skills en defensa es un tema personal, a mi gusto, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, podríamos sacar el balón de forma normal, pero siento la necesidad de vez en cuando de hacer alguna skill, alguna tontería, para desesperar un poquito a los rivales, una elástica. Sí que es verdad que a veces hemos perdido el balón por culpa de esto, pero bueno, espero que lo entiendan. Es gusto personal, sin más, no necesitamos. Y en cuanto a la segunda cuestión, sí, soy imbécil. ¿Querías skills en defensa? Pues toma dos tazas, pedazo de parguela. Yuri Versace. 5 de filigranas, 38.000 monedas y, ole, tenemos representación del Athletic Club de Bilbao. Gente de la Real Sociedad, tenemos a Mikel Merino, ahí está el tío. ¡El Real Ale! 3 y 3, qué cojo, macho, qué cojo. 35.000 monedas, tampoco voy a pedir mucho más. Ya está, Mikel Merino, Real Sociedad, cumplimos, tenemos a Athletic Club y Real Sociedad, para que luego no digáis, tío, prefieres el Atlético, tío, prefieres la Real. Madridistas, esto va por vosotros. Toni Kroos, qué carta de Toni Kroos. 364.000 monedas, 5 de skills, 5 de pierna, vale. Esto sí. Siempre, a tope. Esto sí, esto es una carta, hombre. Esto sí. Mirad qué carta tiene Toni Kroos, tío. Bueno, pues esta es la representación del Real Madrid Club de Fútbol, fundado en 1902. Para, pues, para, 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 para. Me la juegan en Fútbol Champions, esta es la representación madridista, chicos, ¿qué opináis? Yo creo que es una carta de la Virgen, eh. O sea, es una carta, esto, esto da gusto. También os digo, no va a ser centromampista, va a ser MCO porque, claro, es que yo digo, falta alguien de mi equipo. O sea, falta alguien, ¿a quién pongo? ¿A quién pongo de mi equipo? No le sacan cartas especiales a nadie. Tengo que poner a alguien. Y he tenido que poner a Enteca, tíos. Carta de octubre, pero es que le tengo que poner. O sea, es como no voy a poner a nadie del rayo. Por favor. 1,90, 3 y 3 también como Mikel Merino. La verdad que el mediocampo no brilla por su magia. No, no brilla. Pero es que sigue rindiendo bien. Es que no es coña que este Enteca sigue rindiendo bien, tío, que es un pedazo de toro. O sea, esta carta cuando la sacaron no tenía sentido, pero es que sigue sin tenerlo. Tremendo bicho. Vamos con la parte de arriba. Vamos con la gente que tiene que desequilibrar el juego. Hostia, que tienes que hacer un regate. Cojones. Y para ello necesito a alguien que tenga mucho arte. Joaquín Derbeti, ¿cómo no le voy a poner? Si fuiste campeón. No sé de qué voy a... Bueno, es que cuando estoy grabando esto, se juega mañana la final de Copa del Rey. Entonces, Valencia, Betis... No sé, ¿con quién vais? Ponerme en los comentarios, ¿con quién vais? Yo... A mí me da un poco igual, la verdad. No sé. Me da un poquito igual, tíos. Yo voy a decir Valencia porque todo el mundo va a encontrar Valencia, tío. Me da pena Bordalás ahí, que se ha cambiado de look. Hace 10 años Bordalás tenía 60 años y ahora tiene 45. Se cambia de look. Todo el mundo le odia ahí porque juega un poco agresivo y tal. Me da pena, tío. Encima este año estuve en Mestalla. Bueno, en fin, que estoy contando a ustedes... Que, Joaquín, chicos, que me hice el SBC y ya está. Representación bética aquí. Loder, Betis. Ahí está, Joaquín. No sé ni con una raqueta, Julio. Tranquilos valencianistas que también tienen representación en este equipo. Brian Hill. Me encanta esta carta, tíos. Pues la probé hace como dos, tres meses. No sé cuándo salió, no sé cuándo salió esto. Y es que me encantó. Y es que le ha vuelto a probar. Y me sigue encantando. Pero este tío... Es que encima es muy barato. Es que son cartas baratas que rinden muy bien. Me flipa Brian Hill. Eso sí. Por favor, hacerle llegar este mensaje a Brian, tío. Brian, te admiro. Me encanta cómo juegas. Pero, tío, córtate el pelo, por favor. Te lo pido. Córtate el pelo un poco, Brian, tío. Un poco. Yo no te digo que te quites... Pero un poco, cabrón. Es que pareces un beetle. Córtate un poquillo el pelo. Que no te digo que te lo quites ese. Pero un poquillo, tío. Es que, joder, manso. Debe ser incómodo jugar con ese pelo encima. Es que, no sé. Pero bueno. Oye, cada uno. Brian Hill. Ya está. Venga, siguiente. El último. Y es por eso que hoy vengo a verte. Bueno, a Tony Martial, chicos. Esta carta. Cartaza. 580.000 moneditas. Este Martial. Madre mía. Creo que ha subido hace poco. 97 de regate. De hecho, creo que lo fiché y ha subido ahora. Me parece. Estoy mal de la cabeza. Creo que lo fiché y ha subido. Lo fiché en 92, me parece. Y creo que ahora está en 93. O sea, esta carta no tiene ningún tipo de sentido. Me raya un poco. Me toca un poco el huevo izquierdo. Que no tenga 5 de pierna mala. Pero bueno. Aún así, cartón. Bueno, yo no sé qué deciros, chicos. No sé. No sé qué deciros de esta carta. Ya está. Es que no sé qué deciros. 500.000 monedas. 600.000. Me da igual. Vaya jefe. El equipo nos quedaría así con una 4-2-3-1. Y diréis. Tony Cross MCO. Os lo juro por Dios. Soy el inventor del fútbol. Tony Cross de media punta, tíos. 5 y 5. O sea, ¿qué más quiero? O sea, ya está. No es el más ágil del mundo. Pero es que me da igual. Tiene un golpeo. Tony Cross. Venga, vamos a ver unas partidillas. Que sé que estáis ahí diciendo. Pero ponte a ver algunos goles. ¿Qué pasa? Haz algo. Muévete. Con un palo ahí. No sé. Dentro goles de este equipardo de la liga. Por cierto, suscríbete. Que te estoy viendo que no le has dado like. Y no estás suscrito. Vamos a llevarnos bien. Te lo pido por favor. Vamos a llevarnos bien, tío. Yo te aprecio. Pues tú me aprecias. Llevémonos bien. ¿Cómo se asocia Martial, eh? ¿Tony Cross? Joder, vaya parada, cabrón. Martial tiene bajo en ataque. Se anticipa al defensa humillándolo. ¡Tony! Siempre a tope. Martial tiene bajo en ataque, tío. Ole. Sí, Martial. Ese movimiento sexy. Joder, Martial tiene unas cosas, tío. Y hasta aquí el vídeo, tíos. Espero que os haya molado. A mí el equipo, la verdad, que me motiva bastante. Así que vamos a ver qué hacemos en el Fútbol Champions. Estoy hablándole un poquito al PES. Al EFútbol, que ha salido nuevo. Si queréis que os suba un vídeo jugando y aprendo. Hice un pack covering bastante tocho del EFútbol. Si queréis que os lo suba, pues me lo decís. Y mañana o pasado lo tenéis. Ole, carne fresca. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale like. Y te quiero, te como la boca. O guapo, o guapa inclusive, pero... Vamos a ver.